Bueno, seguimos hablando del Atleti Club. Ahora hablamos del Atleti, que ganó 4 a 1 con Hat-Trick de Ojan Sánchez. Ya era hora de que ganase la de Ojan Sánchez. Es que hoy el Atlético ha tenido que traer la camiseta de Ojan Sánchez. Siguiente fichaje de la Real, por cierto. 2024 Sánchez, historia. Bueno, un partido en el que el primer gol de Sánchez es un golazo. Y ya está, no hay más. Primero gol de Sánchez es un golazo, luego nos empata al Cádiz. Que yo ya dije, cuidado, que el Atleti es el típico equipo que le empata al Cádiz. 15 por 1, un rebote, la lía y acaba cascando. El mejor hecho de la Liga una vez más difícil. Cómo sabe este chico de fútbol de Europa. Luego Sánchez, vamos a ser sinceros, se encuentra un balón también en el segundo. Se encuentra un balón, lo acaba metiendo y luego yo creo que hay poquito del Cádiz. Se vino un poco abajo. Luego, no me acuerdo si hubo una. Bueno, es Chana Juri, claro. Sí, yo sé. Luego el Atleti contra el Cádiz, que había metido ya a Sánchez otro gol. Y luego al final Nico Williams, que no sé qué hace, pero remate y conseguía dar una asistencia, la verdad. No sé por qué hizo ese remate y yo pensaba que lo mejor podría controlarla, bajarla. Si hubiese ido del típico hubiese ido corriendo, pero bueno. Hizo eso y acabó un hat-trick de Sánchez. Un poco de suerte. Sí. Sánchez es pichichi de la liga de Atleti en solitario. Bueno, tampoco es difícil, pero... Bueno, está Gorka-Buruceta por ahí, eh. Hubiera ganado el Buruceta, que tenía un relativo volador parecido al de Haaland. Mejor que Haaland. Bueno, y si vas tres minutos y metes dos goles, pues no. Y como dije ya en el otro programa, es mejor que Lewandowski. Haaland es muy cool. Claramente. El siguiente fichaje del Barça va a ser Buruceta. Efectivamente. JTG ni Jogar. 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 No, o sea, tiene fastitis. Sí, fastismo tiene. Efectivamente. ¡Estirí! ¡Farada! Iñigo, justo, no me da. No, fastismo. Eñigo Justo no me daило. He dicho por decir algo. Tiene tontería porque se va a ir al Barça, por si alguien no lo sabe, se va a ir al Barça. Yo también es exclusiva. Yo creo que nadie lo sabe. Yo creo que nadie lo sabe Turai. Exclusiva porque Iñigo Martínez se va a ir al Barça esta nueva. El State de Maguilar. Iñigo Martínez al Barça, eh. Se lo ha adelantado desde el Taberno. Fabricio Romano. Here we go. Here We go. Y pues eso, me parece que un partido es espectacular. Hay que blindarlo por una cruz de 500 millones de euros, directamente, y que no se muevan ahí. Un añito, ¿eh? ¿Qué? Un añito para que se venga a la Real, ¿eh? Se habla del Atlético... Nos dice Eneco si habla del Atlético, no sé si se refiere a Ollén Sánchez o a Ñigo Martínez. A Ñigo Martínez, sí. Me ha dicho Eneco antes a mí en clase que Luis Enrique dicen que puede fichar para Atlético Madrid porque están con el tema cholo que sí sí que sí no, y que lo habría pedido porque le gusta mucho ya seguir la selección española. ¡Gracias por ver el video!